Un juez de control sobre este asunto de violencia familiar que se le imputa al auditor es un asunto judicial. Yo no voy a opinar sobre asuntos judiciales. Es una suspensión temporal del cargo. Esa es la naturaleza. Y en todo caso, ya hay, por ser una falta temporal, la ley correspondiente establece cuáles son los mecanismos de relevo. Pero recuerden que es una suspensión temporal derivada de una orden judicial de vinculación a proceso. Es lo único que puedo decir. No voy a dar una opinión al respecto mayor más que los hechos que han sido publicados y los que son de la naturaleza de los mismos. Fernando Castillo, Controversia y Municipios Puebla.